me gustaría empezar con una breve introducción de lo que de lo que estuviera comentando el año pasado los productos de meter en hidroconta nuestro nuestro iris nuestro iris que como sabéis es un dispositivo amr que lo que hace es básicamente convertir un dispositivo un contador de agua ya sea potable o de riego mecánico un dispositivo sin tele lectura sin posibilidad de meter y poder convertirlo en un dispositivo conectado y poder tener una lectura remota de ese contador el año pasado hablábamos qué iris está disponible en tecnologías de iot para sifox para el ahora one para narro van y ote este año podemos decir como novedad que hemos añadido a ese grupo de tecnologías de comunicación la opción de gprs digamos este dispositivo ya está ya está en proceso de fabricación y pronto estará disponible para nuestros clientes con comunicaciones gprs es decir para sitios donde no alcanza la cobertura de estas nuevas tecnologías de iot pues bueno siempre tenemos la posibilidad de tener un contador conectado por la antigua tecnología de gprs que si bien está bastante agotizada no ha caído todavía en desuso estuvimos hablando también de fentinel que es nuestro contador electrónico ultrasonico también con comunicación laura one y con narro van y ote y al final en la última parte de mi presentación estuvimos hablando de la plataforma de meter web que digamos es nuestro escala web donde podemos gestionar toda nuestra red de dispositivos conectados donde podemos ver la lectura de contadores donde podemos extraer estadísticas donde podemos gestionar los usuarios que pueden acceder a la red etcétera para este año me gustaría presentar las nuevas aplicaciones que tenemos relacionadas con este mundo voy a compartir mi voy a compartir mi pantalla en realidad lo que voy a hacer es compartir la pantalla de un móvil que tengo sobre la mesa porque si bien como digo nuestra nuestra plataforma de meter web permite el acceso total a todos los dispositivos del sistema sí que es verdad que el ordenador estamos hablando que de meter web es una plataforma accesible a través de cualquier navegador es decir podemos acceder desde cualquier ordenador conectado o móvil también a través de a través del navegador chrome ya sea chrome ya sea safari ya sea el navegador que sea pero sí que es verdad que quizá para estos dispositivos móviles que cada vez más están sustituyendo como herramienta principal del usuario al ordenador tradicional pues la pantalla quedaba poco adaptada para este año hemos querido desarrollar una variedad de aplicaciones que todas ellas están disponibles tanto para ellos como para android en google play y se pueden descargar y utilizar simplemente introduciendo como bueno las credenciales de acceso al sistema de usuario vamos a empezar de aplicación más sencilla aplicación más compleja vamos a empezar con la aplicación de hidroconta metering que vemos aquí cuando la abrimos lo primero que nos pide identificarnos mediante nombre de usuario y contraseña ese nombre de usuario que facilita hidroconta que nos valida contra el sistema sólo es necesario introducirlo la primera vez las siguientes veces como habéis visto ya en la aplicación nos permite identificarnos a través de la huella dactilar del móvil una vez que accedemos al sistema pues nos enseña la información de del contador esta aplicación olvidado decir que está dirigida principalmente a usuarios domésticos es decir yo soy un usuario yo tengo mi casa yo tengo mi contador de agua y quiero tener un control quiero saber el consumo de agua que tengo en el hogar quiero poder establecer alarmas y detectar fugas por ejemplo imagina una cisterna que pierde agua un contador que gotea un grifo que gotea perdón y esta aplicación como de manera muy sencilla la abrimos y nos muestra información primero del volumen real del contador es decir esos 22.306 metros cúbicos que vemos ahí es la lectura del contador real que yo tengo en mi casa esto es no es un estado esta información que vemos en la pantalla no es una información de demo que yo he puesto aquí para la presentación sino que se trata de un contador real que está instalado en una casa y que está ofreciendo datos reales otro dato que nos dice por ejemplo es el volumen de agua que se consumió el día anterior esos 2,11 metros cúbicos y el total de metros cúbicos que llevamos consumidos durante este mes luego vemos ahí una pequeña gráfica que nos dice el consumo de esta semana en un gráfico de barras no sólo eso podemos entrar en el menú podemos acceder a informes a consumos perdón y vemos exactamente la misma gráfica pero aquí nos da la posibilidad de ampliarla por ejemplo a los 30 últimos días pero no sólo eso si activo la pestaña esta de comparaciones nos permite comparar el consumo de este mes con el consumo del menos anterior o por ejemplo con el consumo del mismo mes del año anterior es decir aquí en la aplicación nos ofrece múltiples combinaciones que nos permiten comparar cuál es el consumo actual con el consumo de la semana anterior o cuando del mes anterior etcétera y entrando en el menú de informes en lo que decía antes nos permite configurar alertas de consumo nos permite configurar una alerta de consumo por ejemplo directa de oye avísame si el consumo diario es superior a un 30 por ciento del consumo medio normal de la vivienda o incluso con la pestaña de abajo nos permite permite al propio usuario definir dónde está el umbral donde queremos que el sistema nos genere esa alarma de forma diaria de forma mensual y aquí podemos introducir el número de es decir el umbral totalmente personalizado al cual queremos que el sistema nos envíe una alarma por último tenemos la alerta de la alerta de fuga donde la aplicación nos avisará si se detecta un consumo continuado de agua durante un periodo superior de 24 horas eso en la mayoría de casos indica una fuga en el sistema y también la aplicación nos avisaría si entramos aquí en informes pues nos dice bueno aparte de la información que había antes pues nos dice todas las alertas que se han producido el historial de alertas que se han producido en ese en ese equipo y bueno aquí en él en el engranaje nos permitiría borrar estos registros ya los he leído los puedo borrar los registros de configuración etcétera como veis es una aplicación muy sencilla como he dicho adaptada a dar información básica a un usuario individual de su propio contador y totalmente más fácil de manejar y que nos ofrece toda la información necesaria para hacer esto bueno esto para un usuario como digo un usuario básico pero qué pasa con un usuario de tipo administrador o un usuario que tiene varios terminales que necesita controlar y quiere tenerlos controlados desde su móvil pues para eso tenemos de meter a cuando abrimos esta aplicación pues es similar a la otra nos pide nombre de usuario y contraseña una vez que ya lo tenemos introducido simplemente con la huella dactilar ya el sistema nos nos permite acceder al sistema y para esto he escogido he creado un usuario especial en el que he añadido es decir los privilegios de este usuario son los mismos terminales que utilicé el año pasado para hacer la presentación de de meter web aquí por ejemplo no sé si se recordaréis la instalación de arabia saudí de pivots que es muy curiosa porque se ve en el mapa bueno la zona verde hay en mitad del desierto de dar área donde podemos como digo desde la aplicación acceder al terminal podemos ver la fecha y hora de la última comunicación si entramos dentro podemos ver el caudal este caudal es instantáneo este caudal se está regando actualmente en el desierto de auravia y si entramos dentro pues nos ofrece una pantalla similar a la que habíamos visto la en la aplicación anterior donde nos dice el número de metros cúbicos consumidos durante el mes de septiembre el número de metros cúbicos consumidos durante el día anterior y una gráfica semanal en la que nos compara el consumo semanal de dicho contador esto en cuanto a a esta opción podemos ver cualquier otro pero me gustaría por ejemplo esta es la aplicación que os presentaba también el año pasado este es una aplicación de jardinería aquí en murcia el parque de artillería de aquí de la ciudad de murcia donde aquí ya no sólo tenemos un contador sino que estamos viendo un sistema de telecontrol es decir no sólo leemos lectura del contador sino que también tenemos acceso a disparo de válvulas como vemos este equipo dispone de cuatro válvulas y cuatro contadores cada válvula conectada a una zona del jardín que riega una zona del jardín y nos permite si accedemos a cualquiera de ellas nos permite ver el consumo de este contador en este caso riegan una vez cada dos días podemos ver por ejemplo los programas de riego ahora estamos en invierno lo que estaba diciendo antes de ahí salen resaltadas en verde las gotas porque regamos regamos martes jueves y sábado y si entramos dentro de ese programa nos dice si queremos evitarlo le decimos que sí y aquí nos permite la pantalla pues definir las fechas entre las cuales tiene validez los programas de riego los días a los cuales se puede ejecutar si se va a ejecutar semanalmente o intervalo pasamos a la siguiente pantalla podemos definir la hora de inicio donde se va a empezar a regar la duración de ese riego el volumen que queremos regar es decir podemos terminar el riego por duración es decir en este caso son 20 minutos pero podría elegir volumen y elegir que por ejemplo quiero regar dos metros cúbicos a los dos metros cúbicos el programa de riego terminaría y cerraría la válvula o las dos cosas como es el caso de esta marcada sería la primera condición que ocurra sería la que cierra la válvula por último pues nos ofrece un pequeño resumen de todos los cambios que hemos hecho y ya aquí presionaremos a guardar no lo voy a hacer porque como digo es un es un terminal que está instalado en campo que está en funcionamiento no es un terminal demo y por tanto vamos a obviar este paso pero como digo es una aplicación que permite hacer las opciones básicas de nuestra aplicación de cada web no permite operaciones más complejas como es el control de usuarios pero sí que a un usuario administrador todas las operaciones básicas todo lo que quiere ver en tiempo real en la pantalla del móvil para controlar su instalación pues sin ningún problema pues permite permite hacerlo y de forma totalmente adaptada como digo a la pantalla de un móvil o a la pantalla de un de una tablet bueno por poner un poco mirar otro terminal más este también lo enseñé el año pasado este es un terminal que está instalado en la red de abastecimiento de la ciudad de valladolid como digo igual que antes vemos la misma información estamos viendo volumen total el volumen que se regó el miércoles y todo el total de metros cúbicos se han regado durante el se han regado no en este caso es un contador de agua potable es decir agua consumida por los usuarios que ha pasado por este contador 48 mil 659 metros cúbicos durante este lo que llevamos del mes de septiembre como digo pues bueno podemos volver podemos ampliar podemos pasar a vista satélite creemos que es una aplicación que lo tiene todo y que es fácil utilizarla para un usuario como digo de tipo administrador que tiene que vigilar varios terminales que están a su cargo esto en cuanto a aplicaciones destinadas específicamente para metering pero otra cosa que hemos otra novedad que tenemos para este año es que hemos incorporado en nuestro dispositivo series la opción de comunicación nfc nfc como sabéis es la misma la misma tecnología que se utiliza por ejemplo las tarjetas de crédito actualmente o que llevan incorporados los teléfonos móviles incorporando esta tecnología en nuestro producto y lo que lo que pretendemos es facilitar las tareas que una gestora de agua por ejemplo tiene que hacer en cuanto a mantenimiento de los dispositivos de meritoring que ya tiene instalado en el campo no sólo de mantenimiento sino también de instalación de esos dispositivos y de manera que la única herramienta que necesitan para instalar un dispositivo un iris en campo y ponerlo en marcha es un móvil con tecnología nfc me gustaría hacer una pequeña demostración de cómo funciona el sistema aquí tengo la instalación instalada perdón la aplicación instalada como siempre nos pide que nos identifiquemos y lo primero que nos aparece es una un menú donde lo primero que tenemos que introducir es el número de serie del terminal que vamos a instalar como vemos aparece un icono de una cámara de fotos que nos permite escanear el código de barras del dispositivo de manera que nos ahorra el tener que teclear la mano podemos introducir el número de serie del contador para digamos asignar el número de serie del dispositivo de telelectura al número de serie del contador mecánico nos permite elegir marca en este caso bueno tenemos distintas marcas vamos a elegir hidroconta claro modelo del contador por ejemplo elegimos un atlantis diámetro pulsos por litro y una vez que estamos aquí pues lo que nos pide es que sincronicemos el dispositivo de telelectura con el valor real que tiene el contador pues por ejemplo le vamos a decir que uno dos tres cuatro cinco seis bueno otra característica es que el propio utiliza la propia coordenada gps que tiene el móvil para ubicar es decir para obtener la ubicación del equipo que se va a instalar de manera que de forma totalmente automática lo coloca en nuestra en nuestra aplicación de meter web es decir toda la información que yo estoy introduciendo ahora cuando le digo estará lo que hace me dice que el dispositivo ya estaba instalado que si lo quiero volver a instalar le voy a decir que sí y toda esta información la envía automáticamente en nuestro servidor ahora qué hace nos está pidiendo una una llave nfc que es una que es una llave nfc bien eso no se ve aquí la pongo delante es una tarjeta tarjeta nfc que nosotros generamos y que lleva una cosa que nosotros llamamos 6 6 es código identificador de cliente esto es un código único que nosotros entregamos a cada instalador y que impide que cualquier usuario pueda acceder sin sin autorización previa a leer los datos de un contador que necesita está este código de instalador también impide que un instalador pueda acceder a los a los terminales que instalado otro instalador distinto lo que hacemos es lo introducimos la contraseña también que es una es una una protección adicional que lleva nos dice que ha reconocido la idea que se llama hc demo y ya lo único que tenemos que hacer es acercar el móvil al dispositivo y descargar esos datos de manera que el el terminal iris los reconoce se sincroniza y automáticamente envía la información a nuestro servidor quedando totalmente instalado no sólo esto esto es el proceso de instalación también una vez que el proceso está instalado con nos da distintas opciones por ejemplo cambiar la configuración volver a sincronizar el contador es decir imagina que un contador se avería hay que sustituirlo pero nuestro dispositivo de teletectura sigue funcionando por lo que hago es quitar el contador sustituirlo por uno nuevo pero ya no tiene el mismo valor ya hay que volver a sincronizarlo esta aplicación nos permite sincronizar el contador sin tener que llamar a acceder a la base de datos ni tener que hacer ninguna operación adicional directamente se escriben los datos sobre el terminal a través de nfc y se actualiza automáticamente en el servidor podemos leer el estado podemos forzar una comunicación una de las tareas de mantenimiento más habituales es que algunas veces instalamos un equipo en una zona donde no hay cobertura entonces el poder tener la posibilidad de forzar una comunicación del terminal nos permite hacer pruebas de cobertura de forma sencilla y por último forzar reinicio es decir lo que es el caso que decía antes en el caso de que de que tengamos que retirar del servicio un equipo porque hemos retirado el contador porque el usuario el abonado ha dejado de existir o por lo que sea y lo que cojo quito mi dispositivo de lectura los reinicio los pongo en modo preinstalación y de esa manera el equipo se queda en bajo consumo de energía a la espera de que vuelva a ser instalado en otro sitio de esa manera podemos ahorrar pues pues en la batería y evitar que se descargue mientras que el dispositivo está almacenado y esto es un poco el resumen de lo que quería comentar como veis estamos seguimos trabajando para nosotros y me viene muy bien la presentación que ha hecho el compañero porque para nosotros la telelectura ya no es más una opción de una opción para mejorar una instalación es una realidad y es una necesidad y cada vez más los clientes se dan cuenta que gestionar de forma eficiente una red de abastecimiento de agua ya sea de riego ya sea de agua potable se hace no voy a decir imposible porque la hemos estado haciendo hasta ahora pero un sistema de telelectura facilita de forma exponencial la lo que es la gestión de una red y eso es todo lo que quería comentaros espero que no haberme hecho muy pesado y nada quedo a vuestra disposición para el turno de preguntas poder contestar lo que cualquier cualquier duda aclaración que se tenga